a diario de gente de otros estados, gente que no me conoce y que me envían mensajes muy, muy bonitos. Así es, Ali. Bueno, felicitarte, date mano. Bueno, eres una chica súper bendecida. Y bueno, eres una soberana del Zulia de Venezuela y una representante internacional. Quiero que nos comente un poco más sobre este nuevo título, Mil Venezuela Latina 2022. ¿Cómo surgió? ¿Cómo fue esa nueva experiencia que viviste? Bueno, súper espectacular. Bueno, hace ya exactamente una semana fue la coronación, pero todo esto se venía cocinando desde hace varios meses. La oportunidad llegó a mí de la mano de la organización de Mil Océano Venezuela. Es una organización que ellos manejan varios concursos a nivel internacional y ellos estaban buscando una representante para enviar al Miss América Latina del Mundo, que es el concurso al donde yo voy a ir. Es en Punta Cana en octubre. Entonces, ellos estaban buscando a una chica con un perfil diferente. No querían enviar a una chica de cabello negro, no querían enviar a una chica de cabello rubio. Ya estaban buscando algo totalmente diferente. Y se toparon con mi perfil, vieron mi participación en el Miss Venezuela y me contactaron. Y aquí estoy. Excelente. Amén, amén. Bueno, ya con dos títulos prácticamente como Miss Varina del Miss Venezuela del año pasado. Y ahora, bueno, coronada ya como reina latina Venezuela del 2022. Cuéntanos un poco, bueno, cómo es la preparación actual con este nuevo compromiso que, bueno, es mucho mayor, es de proyección internacional. Bueno, de verdad, esto es un sueño hecho realidad para mí, pero no todo es tan sencillo como parece. Entonces, todo surgió con la propuesta y yo inicialmente dije que no, porque todo el proceso de la preparación se tenía que realizar en Caracas. Y como yo soy penalista y ejerzo mi profesión aquí en el Zulia, me era un poco complicado estar en Caracas otros tres meses más. Porque ya yo había pedido permiso en mi trabajo por tres meses para el Miss Venezuela. Entonces, yo lastimosamente había dicho que no, pero la organización estaba tan interesada en mí que llegamos a acuerdos y a términos de que yo me iba a preparar acá. Tengo un equipo acá que me ayuda con la preparación en clases de pasarela, clases de oratoria. Y estoy comprometida a ir los fines de semana, no todos, cada vez que pueda, porque acá también tengo compromisos, tengo pautas como modelo. Entonces, ciertos fines de semana voy a estar en Caracas recibiendo mis clases por parte de la organización. Así que tengo como una doble preparación por parte del Zulia y allá en Caracas. Wow, doble nacionalidad, como dicen en cámara, Caio. Bueno, tienes que estar acá en la ciudad cumpliendo, bueno, tus compromisos laborales y, bueno, con la organización internacional y representando a todo el Zulia y a toda Venezuela. Bueno, cuéntanos un poco más de esos secretos. ¿Cuáles son esos secretos de preparación? Ya no hablaste, bueno, de la clase de oratoria, de pasarela. Cuéntanos un poco más de tu alimentación. Bueno, haces rutina de ejercicio, una crema, bueno, mágica. Cuéntanos un poco. Bueno, actualmente estoy en el gimnasio, pero yo tengo una cierta condición que siempre estoy por debajo de mi peso, porque el estrés me hace bajar mucho de peso. Así que eso de la dieta, dieta como tal, pues no. Porque tú sabes que eso es para cada cierto tipo de cuerpos, no todos los metabolismo son los mismos y el mío es un poquito complicado. Así que estoy haciendo ejercicios porque necesito aumentar masa muscular, tonificar, ya saben, cosas de mi peso. También recibo mis masajes y ya saben, poco a poco organizándome en todo el estrés de mi rutina diaria. También tengo mis rutinas de ejercicios. Tengo, bueno, ya saben, aquí es una locura, pero de verdad sí se puede. El tema aquí y la clave, constancia y organización. Muy importante. La disciplina ante todo, bueno, para poder traerte ese éxito para acá, para el Zulia y toda Venezuela. Asli, bueno, en todas tus redes sociales es muy importante, bueno, que estamos escuchando a nivel internacional a través de la página www.radio1029fm.com, tus redes sociales, tu plataforma digital para que se conecten y, bueno, que te realicen cualquier tipo de pregunta. Me pueden apoyar por mi Instagram, Ash Echeverría. Por ahí me pueden enviar mensajitos y yo siempre estoy respondida. Bueno, una pregunta antes de ir al otro corte. Bueno, ¿cuál de estos dos artistas internacionales es de tu preferencia? ¿Morad o Ciencio? Ay, soy súper fan de los dos. Me encantan sus canciones románticas, cómo enamoran al público, así que no puedo elegir a uno. Así es, bueno, entonces, acá entonces colocamos las dos programaciones. Activo en todas mis redes sociales, nanger.web. Y al instante regresamos. Activo en todas mis redes sociales, nanger.web.